Hace poco más de un mes, en el anime de One Piece ocurrió uno de los eventos más esperados por toda la comunidad, el momento en el que Monkey D. Luffy despierta su fruta del diablo. Tanto fue la expectativa que muchos fans creían que el internet se rompería por dicho suceso, algo que es muy debatible. En este video vamos a analizar todo el fenómeno de Year 5, una transformación que surgió de la mente de Ichiro Oda precisamente para ser animada. Es por eso que hoy nos preguntamos si Toy Animation fue realmente capaz de cumplir las expectativas que todos los fans que leímos el manga traíamos encima. Para esto revisaremos cada episodio en el que aparece esta transformación, desde el 1070 hasta el 1076. Analizaremos el sonido y la banda sonora, la animación, la fidelidad al material original, el ritmo y la dirección de todo lo que involucre la batalla entre Luffy y Arfib y Kaido. Y al final trataremos el tema de si esta transformación rompió el internet o no como conclusión. Así que sin más dilación, comencemos con el video. Los Piratas de Shushu Antes de irnos de lleno a analizar cada episodio, me gustaría dar un par de aclaraciones. Lo primero que debemos de tener en cuenta, y esto es algo fundamental, es que One Piece es un anime que se emite semanalmente, por lo que la producción detrás de cada episodio varía mucho a las de series que se producen por partes, como lo son Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Shinsaman o My Hero Academia, otros shonen populares en la actualidad. Por último, quiero especificar que no soy ningún experto en animación, ni en dirección, ni en análisis de bandas sonoras, ni en ningún otro apartado. Solo soy otro fan de la serie, con muchas cosas que decir, tras haber vivido el evento de la transformación de Luffy en quinta marcha tanto en su versión en el manga como en el anime. Episodio 1070 Al final del episodio 1070 empiezan a sonar los tambores de la liberación e inicia el despertar de Luffy. No hay nada, solo el sonido del viento, lo que nos da a entender que Luffy realmente ha muerto y no hay nada que la alianza pueda hacer, pero de repente empiezan a sonar unos latidos mientras se enfoca a su nisha. En ese silencio revelador y revolucionario, su nisha con voz inquietante empieza a decirle algo a Momo y ahí mismo unos tambores empiezan a sonar. Empieza a salir humo del cuerpo de Luffy y su nisha le termina de decir a Momonosuke que Joy Boy ha llegado, terminando el episodio con la sonrisa de Luffy y su cabello elevándose. Lo más destacable de toda esta secuencia es sin duda alguna todo el apartado de sonido, los tambores de la liberación transmiten una energía de revolución y cambio muy bien logrados, la característica voz de su nisha añade ese ambiente de suspenso y todos los sonidos nos llevan al clímax del final del episodio que termina con la pantalla de continuará. En el apartado visual no tenemos nada del otro mundo, hasta se me hace que flaquea un poco, pues para tremenda ambientación sonora lo visual podría haber tenido un poco más de detalle, pero no hay mucho más que decir, es una escena más bien corta, pero creo que era necesario analizarla antes de pasar a la transformación como tal. Episodio 1071 El episodio 1071 continúa exactamente los sucesos del episodio anterior, adapta todo lo que conlleva el despertar de Luffy y su primer intercambio de golpes contra Kaido en esta forma. Un inicio que conecta bien con el episodio anterior, tiene el mismo estilo de animación y el ritmo es decente, desde que Luffy se levanta hasta que empieza la charla de Mary Joyce protagonizada por los viejos del Gorosei. Esta parte en la que los ancianos revelan el verdadero nombre de la Gomu Gomu sí que está bastante bien lograda. La ambientación que tiene la habitación de los viejos y como Luffy va liberándose y acostumbrándose a su marcha mientras éstos explican el verdadero poder de su fruta es excepcional. Luego pasamos a una parte bastante criticada, toda la parte de Hiyori. No voy a comentar nada de esto, pues este video se trata más que nada del Year 5, pero estoy de acuerdo que este segmento corta bastante ese sentimiento que se construyó hasta ahora en el episodio. Sin embargo, esto pasa exactamente igual en el manga, por lo que tampoco nos podemos quejar. Pasemos al enfrentamiento. Una animación totalmente fluida, con un estilo simplista, los bordes delgados y secuencias rápidas. Muy buena introducción de la pelea. Hasta aquí todo el episodio ha sido bastante aceptable. Sin embargo, Kaido inicia su ataque y empieza una secuencia que a mí me volvió completamente loco. Animación desenfrenada como nunca, sonidos exageradamente caricaturescos, figuras sin sentido y deformación del escenario. Simplemente una obra maestra. A mi gusto, precisamente así, es como la quinta marcha debería representarse. Sin duda, mi escena favorita del episodio. Escuche que muchas personas se confundieron o no entendían nada de lo que sucedía. Se quejaban precisamente por esto, porque la animación era muy inconsistente y uno no se podía enterar bien de lo que estaba pasando. Pero es que precisamente ese es el objetivo de esta transformación. Que nada tenga sentido. Que ningún fotograma prediga al siguiente. ¿Acaso hay alguna forma mejor de ejemplificar la libertad que este favorable brinda a Luffy? El episodio termina con la presentación oficial de esta marcha, la pose característica de Luffy y otros planos en los que este luce totalmente firme, a punto de iniciar el combate de verdad. También me gustaron mucho estas partes finales. Todo en su lugar, incluyendo la banda sonora. La pose de Luffy acá es a mi gusto mejor que en el manga. Tiene una composición súper buena y unos colores espectaculares. El episodio estuvo muy bueno. Hay cosas que simplemente sobrepasan lo que al menos yo esperaba. Aún así, hay varios puntos malos, como el reciclaje de escenas, flashbacks y cosas en cuanto a la dirección, que analizaremos después. Episodio 1072. Este episodio es puramente batalla. Iniciamos con Luffy entrando al cuerpo de Kaido. La mayoría del tiempo la animación es regular y hasta tenemos un Kaido CGI, cosa que pasó en el episodio anterior también. Aún así, hay partes con animación muy buena. Por ejemplo, cuando Luffy está dentro del cuerpo de Kaido y empieza a moverse. Pasamos a Luffy gigante. La verdad, esperaba más. Digo, no está mal, pero la versión del manga es infinitamente superior. Es mucho más imponente y épica la presentación de aquella habilidad. Sin embargo aquí, la animación de esta parte es un poco más conservadora. Tristemente, me llevé una decepción. Pero lo que sigue está a otro nivel, pues es la escena en la que Luffy vuelve a activar su poder. Todo cambia. Los bordes, el terreno, los personajes y empieza a sonar los tambores de la liberación otra vez. Me hubiera gustado que este estilo de animación se mantenga por un poco más de tiempo, pero aún así, creo que fue lo mejor del episodio. Mencionar que hay una escena única del anime en la que Luffy estira el suelo y se pone a corretear. Me sorprendió esto y fue bastante de mi agrado. El episodio finaliza con estas formas de Luffy ridículo. Me gustaron bastante, al igual que el puñetazo que le da a Kaido. En general, todas las escenas de intercambio de golpes de este episodio estuvieron muy bien, al igual que Luffy. Luffy jamás se ve descuidado en cuanto a corrección de diseños. Siempre la quinta marcha luce pulcra y consistente. Episodio 1073. Lo que tenemos en este episodio es un intercambio de habilidades entre Kaido y Luffy. Al final, la pose de Luffy agarrando el rayo. Este episodio no adaptó mucha batalla y la poca que adaptó dejó bastante que desear. No estuvieron mal los intercambios del inicio, pero en la parte del final, cuando Luffy agarra el rayo, tristemente, fue otra decepción. Se notaba muy estática la escena y carecía de esa locura que desprendía este panel en el manga. No tengo mucho más que decir de este episodio, pues como dije, no pasa mucho de la batalla, ya que en la mitad ocurren sucesos ajenos a esta, que bueno, al menos sí ocurren en el manga. Episodio 1074. Este episodio adapta lo que queda de la batalla entre Luffy y Kaido, sin contar los ataques finales respectivos de cada uno. Una vez que en episodios anteriores, tanto Luffy gigante como Luffy agarrando el rayo me habían decepcionado, pensé que no había nada más de lo que sacarle jugo a la batalla, y pues realmente no esperaba mucho de este episodio, pero fue una total sorpresa. Pues iniciamos con un nuevo opening, a mi gusto, increíble, en donde vemos secuencias de la transformación que son realmente majestuosas, y no podía ser de otra forma, pues Megumi Ishitani fue quien estuvo detrás de todo esto. Inicia un flashback de Momo, que pues sí es canon, está justo aquí en el manga. Sé que no estamos hablando de esto, pero tengo que confesar que me emocionó bastante, mucho más que las cosas que hay entre medio de la batalla en episodios anteriores. Y ahora sí, un rayo cae, todo se vuelve azul, ahí está Kaido, viendo como su rival agarra otro relámpago en las alturas, para dar paso al intercambio más brutal, consistente, épico y mejor planteado de toda esta batalla a mi gusto. Al final, aquella inconformidad que tuve en el episodio 1073 de Luffy agarrando el rayo se esfumó, al ver como en este episodio sí que le brindan un buen tributo a esta habilidad. ¿Qué más les puedo decir de esta parte del episodio? Es simplemente genial, una expansión de la batalla totalmente necesaria, Luffy encestándole más ataques a Kaido que en el manga, mostrando que sí está a la altura de su poder, y Kaido, en su discurso, volviendo a los rayos violetas, es una obra maestra del simbolismo y el frenesí que se vive en esta batalla. Un desglose de animación increíble que involucra todo el terreno y refleja muy bien la personalidad de los dos contrincantes y el estilo de sus habilidades. Como si fuera poco, el final de este episodio tampoco se queda corto, pues en un épico discurso hacia Momo, Luffy procede a realizar su técnica final mientras suena de fondo el remix de Overtaken con los tambores de la liberación, adaptando de manera magistral esta técnica con toda la potencia que requiere y cerrando el episodio como se debe. Sin duda este fue uno de mis episodios favoritos, me parece que es el que mejor ritmo tiene y el que menos errores comete. Episodio 1075. Un episodio que si bien no adapta mucho de la batalla, está muy bueno. Al manga se le ocurrió hacer un resumen de flashbacks en pleno final, cosa que fue muy criticada, pero acá en el anime, gracias a una buena dirección y ambientación, logran que en vez de que se sienta cansado repasar eventos pasados, se sienta cómodo y necesario para culminar la batalla. Lo que si se adapta es el poder de Kaido, que está increíble. Los colores del fuego están on point y se ve extremadamente masivo. El choque entre ambos tiene buena atmósfera y detalles muy remarcables como el careo que hacen antes de chocar. No tengo mucho más que decir, un episodio bastante decente. Episodio 1076. Este episodio adapta al final de la batalla entre Luffy y Kaido. Todos los forcejeos y choques del ataque final de ambos estuvieron bastante bien. Tal vez podemos decir que se sintió un poco absurdo que estén todo el tiempo ahí forzando sin que ninguno cese, pero es que en el manga pasó exactamente lo mismo. Y hasta creo que en el anime es más disfrutable, porque todos estos choques suceden después de contarnos el pasado de Kaido, el cual está muy bien adaptado y goza de una animación más que decente. Al igual estos choques siguen apareciendo luego de que se apaga el fuego y también luego de que Momonosuke dispara sus nubes. El forcejeo final es potenciado totalmente por flashbacks, que desde mi opinión cuadran bastante bien, sobre todo añadiendo que justo el último flashback es Oden gritando, dando un desenlace épico y cerrando cada trama presente del arco de Wano. Si bien este episodio más que nada se encargó de darle un final al arco, las escenas tanto de Luffy como Kaido chocando poderes destacaron bastante. Digo, no es una animación que te quedas loco, pero tiene buen ritmo y están más que aceptables. Bueno nakamas, ya hemos terminado de analizar cada uno de los episodios de esta batalla. A continuación voy a enumerar una lista de puntos buenos y puntos malos sobre todo lo que pudimos notar de esta adaptación de la quinta marcha. Puntos malos. En prácticamente cada uno de estos episodios hay al menos una escena reciclada o un flashback. Esto se hace evidentemente para rellenar tiempo y que el contenido alcance a adaptarse en más episodios. Obviamente esto es muy criticable, pero es algo en lo que profundizaremos después. Hay varios momentos que el anime se queda corto con respecto al manga. Estoy hablando de por ejemplo el Luffy gigante o el Luffy que agarra el rayo por primera vez. A estas escenas les falta epicidad o mayor complejidad en su presentación. Siendo este tal vez el punto más criticable de todos y el que al menos a mí más me decepcionó. La animación de una escena a otra a veces es muy inconsistente. Eso hace que Kaido a veces se le vea algo deforme o se use mucho el efecto de CGI en su forma dragón. Por suerte luego ya no pasa tanto, pero cuando llega a pasar rompe un poco la atmósfera del episodio. Hay algo que no comentamos, pero después del episodio 1073 hubo un episodio completamente de relleno, pues es una recapitulación clásica de estas en las que nos habla Bartolomeo. Eso dice mucho de la dirección que se está tomando en estos episodios, pues encima de que se extienden eventos tuvimos aparte un episodio entero de descanso. Puntos buenos. Toda la transformación de Luffy y Airfib en general es perfecta. Los movimientos de Luffy, los sonidos, su risa, el escenario, el soundtrack. Todo calza a mi gusto perfectamente con la representación de la libertad y locura desbordante que proponía Oda en el manga. Hay secuencias de animación que sobrepasaron mis expectativas, sobre todo en el episodio 1071 y 1074. De largo fueron mis episodios favoritos. Extendieron buenas escenas animadas. Sin duda esto es algo bastante bueno. Hizo que la batalla se tornara mucho más interesante y vívida, ya que en el manga se me hizo que faltaron un par de golpes más, pero acá lo corrigieron con éxito y quedé totalmente satisfecho de todo lo que se nos mostró. Los tambores de la liberación y todos los sonidos cartoon están a otro nivel. Sin lugar a duda, creo que jamás he escuchado algo así en otro anime. Luffy en quinta marcha siempre se ve bien, jamás se ve deforme. Bueno, ustedes me entienden. Algo que no pasa con el Snake Man, por ejemplo, que su diseño variaba mucho y a veces sí se veía algo mal animado. Hasta ahora nos hemos portado súper críticos con la obra. Pero antes de concluir, es momento de tratar el punto que quedó pendiente, y es sobre la dirección de todos estos episodios. Como ya he recalcado varias veces en este video, One Piece es un anime semanal, así que partiendo desde ese punto, no le podemos pedir demasiado. Este video es una excepción, pues quise analizarlo todo de la manera más objetiva posible. Hace algunos años, la animación de One Piece estaba por los suelos, pero por suerte, desde el arco de Wano, todo mejoró, tras la llegada de Tatsuya Nagamine. Hemos tenido muchos episodios y escenas espectaculares gracias a este cambio de dirección. Yo creo que en este mismo arco hay mejores episodios que los de la quinta marcha, pero esto se debe a algo en particular. Cogeré como ejemplo el episodio 1015. Ese episodio fue perfecto, de inicio a fin. Toda la animación es consistente, la dirección es impecable, se adapta increíblemente mejorando cada aspecto del manga, y nos brinda una experiencia que va muchísimo más allá de un simple anime semanal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no hicieron eso mismo con la quinta marcha? Si se supone que esta es la parte más importante de todo el arco, y quizá de todo One Piece hasta ahora. Miren, lo que sucede es que a diferencia del episodio 1015, que todo inicia y termina en el mismo, acá la quinta marcha dura 7 episodios, entonces esa calidad de la que gozamos en el episodio 1015 tuvo que ser repartida en 7 episodios, para lograr que todos los momentos importantes, o al menos la mayoría, se cubren de la mejor manera. Sencillamente, Toei Animation no podía hacer 7 episodios de la calidad del 1015, porque para producir algo así, se requieren 6 meses de preparación para cada uno de sus episodios, y el anime de One Piece es un producto que no puede parar su emisión, debido a muchos contratos y políticas que tiene Toei Animation con las industrias televisivas de Japón. One Piece es una serie masiva en este país, familias enteras se reúnen a ver los episodios cada fin de semana, quitarles ese producto durante 6 meses solo traería pérdidas a las cadenas televisivas, algo que Toei Animation no se puede permitir, ya que lleva más de 20 años cumpliendo con entregar su producto de la misma manera. Entonces, la única manera que Toei Animation tenía de traer toda la batalla entre Luffy y Kaido era esta, segmentarla en varios episodios, algunos mejores que otros, e intentar repartir a sus animadores de la mejor manera posible, para que cubran los eventos que les corresponden a cada uno. A mi también me hubiera gustado que Toei Animation nos traiga una película de hora y media, adaptando solo la batalla y lo importante, con un ritmo impecable, coherencia en cada escena y secuencias animadas espectacularmente en cada segundo. Pero la realidad es otra Nakamas, y estoy agradecido de que en su mayoría esta transformación fue respetada de la mejor manera posible. Si este hubiese sido un evento de un solo capítulo del manga, entiendo que pudiéramos estar inconformes, pero acá Toei hizo su mejor trabajo y en varias ocasiones hasta fue más allá, trayéndonos cosas increíbles que se diferenciaban del manga. Para mi no es la adaptación perfecta, pero es una buena adaptación, teniendo en cuenta todo el contexto del estudio de animación, y quedo más que conforme con que los episodios 1071 y 1074 existan, pues por lo menos eso sí se podría decir que fueron capítulos sobresalientes. Creo que al explicar por qué One Piece no rompió entre comillas el internet, ahora va a ser un poco más sencillo. Ocurren dos cosas, lo primero es lo que les acabo de comentar, el episodio con el que supuestamente se rompería el internet iba a ser el 1071. Si bien es un gran episodio, tiene varias cosas criticables que ya comentamos. Esto haría que no sea un episodio de algo que jamás hayamos visto. La transformación sí, es increíble, pero el episodio en general no es para tanto. Por eso no resonó lo suficientemente fuerte como cuando pasó su versión del manga. Lo cual nos lleva a lo siguiente, esta transformación ya había salido en el manga, entonces a diferencia de, por ejemplo, el Ultra Instinto, con el que tanto se le compara esta transformación, que nadie sabía que iba a ocurrir, los fans de One Piece ya sabíamos lo que pasaba en el manga, y podíamos ir a leerlo cuantas veces quisiéramos. A pesar de todo esto, quiero comentar que los servidores de Crunchyroll se cayeron en la salida del episodio 1071, los torrents estaban atascados de gente, créanme, yo estuve ahí. Sí hubo un gran impacto en internet, pero no lo suficiente como para romperlo, y ya expliqué las razones del por qué esto no sucedió. Y ya para concluir, ¿qué más da si One Piece rompió o no el internet? ¿Por qué basamos la calidad de una obra en dicho suceso? ¿Acaso somos un grupo de tristes perros desesperados que aprueban solo lo que se vuelve viral como bueno? Lo que yo aconsejo hacer como fan es que antes de ponernos tan críticos con la serie y estar analizando tanto cada aspecto por separado, comparando cada frame si es posible con su versión del manga, es disfrutarla. Disfrutar la versión animada como lo que es, una versión distinta al manga con sus altos y bajos. Y de esta manera, dejarnos llevar por lo que nos quiere transmitir el equipo de producción, apreciar la narrativa distinta, intentar verlo como si lo hiciéramos por primera vez, y dejarnos maravillar por todo lo que la quinta marcha conlleva, que es precisamente este gozo y alegría que desprende Luffy con cada maniobra que realiza su cuerpo. Yo quedé satisfecho con todo lo mostrado, como dije, no es perfecto, pero es sencillamente disfrutable. Con esto llegamos al final de este video, les agradezco a todos por llegar hasta acá, espero que les haya gustado mucho este contenido, no olviden dejar su like y suscribirse a Nakamas, que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. Eso ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en la próxima.